¡Qué ole mis queridísimos masters! ¿Cómo están? ¡Qué gusto saludarlos el día de hoy! Nuevo video muchachos de Tutoriales Masters. Y sí, como leyeron en el título, pues este videíto es de algo que a muchos de repente no sabemos cómo solucionar, o creemos que sabemos, o nosotros lo queremos hacer con remedios milagrosos, que la pasta de dientes, que el líquido de frenos, que más he escuchado, que la afloja todo, nada sé, infinidad de cosas masters, que echarle transparente y demás. Pero bueno, aquí les voy a mostrar un poquito de cómo es que nosotros trabajamos el matizado de los faros, que ya están algo quemados o bastante quemados, y cómo es que le sacamos brillo y protegemos, ¿vale? Nada es para siempre, siempre lo he dicho, todo requiere de un mantenimiento, pero se puede mejorar. Así que empezamos con el video muchachos, vamos a pasarnos por acá, para mostrarles esta HRB que vino, pues algunas cosas de hojalatería, y demás, pero entre esas cosas nos pidió que, pues si podíamos pulir y abrillantar y encerar y demás los faros. Este farito, como pueden ver, ya ahorita Jair le realizó su tren de lijado correspondiente, ya está prácticamente matizando con una lija muy, muy delgadita, con un disco Trisac, o Trisac, como ustedes quieran llamarlo, del 5000, ¿vale? Y si se dan cuenta nada más al recibir el agüita, échale agüita acá, my friend, para que vean, pues ya el brillo es bastante chulo, vean, una guapura. Pero, bueno, este ya va avanzado, vamos a trabajar acá, Jaircito, traíte tu botecito, para mostrarles un poquito el faro. En esta ocasión, digo, el faro no está tan, tan, tan dañado como algunos otros que nos han llegado. Al no estar tan dañado este faro, no es necesario que le metamos, pues, una lija, pues, muy gruesa, por así llamarlo. Aquí solamente vamos a ocupar una lija 2000, y vamos a rematar con una 3000 o 5000. Cuando un faro viene un poquito más dañado, digamos que el lijado, o tren de lijado estándar, o normal, sería de una lija 1000, después una 1500, una 2000, y rematar con una 3000 o 5000. Obviamente, cuando un faro viene o está totalmente ya dañado y quemado, obviamente, pues, podemos, ahora sí que realizar otro tren de lijado un poco más agresivo, empezando tal vez hasta desde una lija del 400 o del 600, pero eso ya te lo va a ir diciendo, pues, el faro, que es lo que requiere, o de plana, pues, ya no sirve, ¿verdad? Pero bueno, aquí presenta un calcinamiento no tan, tan grave, entonces, les voy a ir mostrando un poquito cómo es que Yair lo hace aquí en el taller. Siempre, obviamente, pues, que esté bien humectadito, y con una lija 2000, en este caso, vamos a ir lijando, como lo está haciendo Yair, de forma uniforme, ¿no? ¿A qué me refiero eso? De lado a lado. No te vayas de arriba para abajo, ni de forma circular. Sí hay que cargarle un poquito de fuerza, por así llamarlo, y hacerlo, yo les recomiendo que lo hagan con la mano, tal cual, con la palma, porque así ustedes, pues, van a ir sintiendo, ahora sí que la mica, donde le hace falta, y demás, no todos los faros vienen lisos, la mayoría vienen como con bordecitos, con figuras distintas, entonces, pues, para que entre la lija bien bonito ahí, pues, se recomienda con esto, con la palmita de la mano. Y después, con una chanclita, como se conoce, enseña el ayersito, una chanclita, le vamos a ir pasando, justamente, al faro, para secarlo, e ir notando, e ir checando, donde le hace falta. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Cuando el faro se empiece, digamos que, a mostrar más limpio, a quitar esos tonos amarillentos, esos residuos, perdón, del calcinamiento que está presentando. Cuando ya pase eso, quiere decir que nuestro faro, ya está listo, ya está preparado, para afinar, con la siguiente lija, y así sucesivamente. En este caso, al realizar, o trabajar solamente, con dos, granos de lija, pues, prácticamente, la última sería para afinar, digamos, final, por así llamarlo. ¿Verdad? Aquí vamos que, viendo que, el tiempo, del lijado, realmente, llevamos, cuatro minutos, más o menos. No es, nada tardado, Masters, lo estamos haciendo, ahora sí que, sin cortes, para que ustedes vean, el tiempo que se va, demorando. Si se dan cuenta aquí, ya se ve, un poco, mejor. Obviamente, hay partes, donde, se llega a notar, que le falta, un poquito de lija, eso obviamente, ya va checando aquí, el maestro, ya ir donde le hace falta, y vuelve a lijar. ¿No? Hay personas, bueno, que enmascaran alrededor, para no pasarse, o que no vayan a lijar, pues, la fascia, ¿no? Sin querer, o la salpicadera. Mmm, pues, yo creo que, estarías un poco descuidado, si lo hicieras. No, no, no tendrías por qué, el faro, vaya, está en una posición, que no, no tendría que ocurrir, pero, si te sientes más seguro, lo puedes hacer, sin problema. ¿Va? Aquí continúa, ya recito, enseña esta lijita, aquí, por ejemplo, vamos a meter una del 5000, puede ser igual, una 3000, no hay problema, es simplemente, ya nada más, para afinar, él ya se percató, que ya está, digamos, el faro, totalmente limpio, ya se le quitó, el calcinamiento, que mostraba, entonces, ahora sí, está trabajando, ya con, con este disquito, que es muy delgadito, y como les repito, es solamente, para afinar, ¿vale? para borrar, para borrar también, como las rayas de la lija, y ahorita, ya que termine, les voy a mostrar, como sería el proceso del pulido, para que lo tope, ¿va? ahorita se los cuento, y listo, mis cracks, ya después de, eh, tener nuestro parito, así, se los muestro, ya, totalmente, matizado, ya sin los tonos, amarillentos, sin ese residuo, que presenta, el calicilamiento, vaya, por así llamarlo, ya podemos aplicar, ahora sí, nuestro pulimento, es un paso uno, por así llamarlo, eh, tenemos nuestro, eh, trapito de microfibra, una bordita, eh, de borrego, y vamos a trabajar, con nuestro, este, de 1400, a 1600 revoluciones, no cargándole mucho, para, eh, obviamente, pues, irle sacando, ese brillo, al faro, que alguna vez, pudo, ¿no? restaurar el brillo, ahí les muestro, un poquito, para que vean, cómo es que nosotros, lo realizamos, así, y, 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 como cualquier pieza, es necesario, es necesario, tener nuestro, trapito, así, que, limpiar, quitar los residuos, ver dónde le hace falta, donde es necesario, y, volver a darle, y, ah, no, y, si, y, 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 Listo, Masters, pues ya tenemos prácticamente al 100 nuestro faro. Como pueden ver, se ve ya bastante bonito, restaurado, ya de vuelta a ese brillo que tuvo en algún momento. Y esto es como un extra. Si tú lo quieres proteger un poquito, puedes aplicarle una cerita, ¿no? En este caso, estamos usando esa rojita que muchos la conocen. Es una pasadita, no es necesario que le cargues o demás. Simplemente es una cerita que vamos a dejar que trabaje más o menos por una hora. Y después de que pase esa hora, vamos a retirarla con nuestro pañito. Y así estaría quedando ya el trabajo. Algo también importante, si ustedes no cuentan con una pulidora y lo quieren hacer a mano. Si se puede hacer, yo les recomiendo que afinen un poco más su faro. Meterle una lija o un disco todavía más delgado. Un 5000 o hasta un 8000. Para que lo puedan hacer a mano y no les cueste tanto trabajo. Vamos a dejar que pase hasta ahorita. Ahorita los veo para mostrarles ya como lo retiramos y el acabado fino. Estamos de vuelta, mis cracks. Ya pasó la hora. Aquí estaba el diarcito esperando que pasara la hora. Ya se había cansado. Pero ya, ya está. Y ahora sí, topen. Vamos a retirar lo que es la cera. Y ahí si quieren ver muy fresas, le pueden poner un cerámico si quieren. Ya ven que es lo de la moda, ¿no? Pero con una cera protectora, no tienen broncas. Y así quedó ya este farito, topenlo. Les muestro el otro. Ahorita está lijadito, todavía le falta. Pero ahí la lleva, pero acá ya está prácticamente, no le está ahorradito su faro. Quedó bonito. ¿Te gustó, Jorcito? Así que, muchachos, pues, estamos acá con el Jorcito. Jorcito, nos despedimos. Cuídense mucho. Conté a la cámara. Gracias por seguirnos y por ver Tutoriales Masters. ¡Vámonos!